Déjenme llorar, porque estoy herido ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado su lindo juguete? Sé que más ha querido, ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, antes de ser yo Tuvo mil amigos, alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarme Mi mayor cariño ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño ¿Quién me la robó? Super cariño No 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 O No No